Quítate de la vía, perico, que ahí viene el terén Quítate de la vía, perico, que ahí viene el terén Por más que se lo diga, perico Mataron al negro de Món, mataron al negro de Món Hoy se llora noche y día, porque el negro y todo el mundo lo creía Porque el negro y todo el mundo lo creía Y llegó la policía, me arrestaron al matón Uno de los policías, que también era bambón Le tocó la mala suerte, que hacen la investigación Le tocó la mala suerte, que hacen la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Y sabe la respuesta que le dio el matón Si yo llego a saber que perico era sordo Oye, me maricuini, que si yo llego a saber que perico era sordo Pado el tren, no mango a perico Si yo llego a saber que perico era sordo Perico, 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 perico Estaba comiendo carne en la vía Y no vio el tren, el pobre perico Si yo llego a saber que perico era sordo Se llamaba Perico Que descanse en paz Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo maté por ser tan mamón El guardia escondió la bemba y le dijo